Vamos a responder una nueva pregunta, aquí me escribe Ángela, me dice Rabí Aron Schlesinger Shalom, para alguna religión el alma es el cuerpo más espíritu? Por favor, ¿podría explicarme a través de la luz del Zohar y la Torah? Gracias. Gracias. No sé alguna religión, porque conozco la del judaísmo, la religión hebrea, la Torah, y puedo responder de acuerdo a la Torah. Según la Torah, el alma es espiritual y el cuerpo material, por eso, y lo mismo con el espíritu, por tanto, el alma no puede ser el espíritu más el cuerpo. El cuerpo es el producto de la reunión de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. El Eterno reunió esos cuatro elementos y su cuerpo, una masa. Y el alma es parte de la espiritualidad del Eterno, o sea que, cuando el Eterno envía al alma, reúne la masa a través de la gota que se engendra, el cigota entre el padre y la madre biológicos, cada uno pone un gameto, el gameto masculino, el gameto femenino, se unen, forman el cigoto, esa gota, que es el cigoto espiritual, el producto de esa gota, pasa a ser, el allegamiento es material, pero ese material fue producido por algo espiritual, lo espiritual de esa gota, que se denomina cigoto, como hemos dicho, es la primera célula del ser humano, asciende a lo alto, y ahí en el Tribunal Supremo se juzga, de acuerdo a los padres, todo, todas las acciones de ellos, que alma le van a entregar para introducir dentro de ese cigoto, y le asignan el alma, de acuerdo a los merecimientos. O sea que son dos entidades, cuerpo se forma por el padre biológico y la madre biológica, y alma la pone el Eterno, es algo espiritual que surge de lo alto, y también el espíritu alma comprende cinco partes, tres esenciales, que son denominadas en hebreo, Nefesh es el alma básica, Ruaj es el espíritu, Neyamá es el alma suprema, y después hay otras dos que se denominan Yehida y Hayá, que son circundantes, rodean a esas tres almas, cada una de esas tres almas tiene un origen espiritual diferente, todo proviene del Eterno, pero hay tres niveles, tres grados, hay un mundo más elevado que el otro, esas almas van surgiendo de los tres niveles, uno debajo del otro, que son como luces, una más intensa que la otra, así se va formando el alma del hombre, pero es espiritual, y el alma contiene el espíritu, el alma no es espíritu más cuerpo, sino el alma es lo espiritual, el cuerpo es lo material, el alma se introduce dentro del cuerpo, dentro del cigoto, y así se forma un ser humano, hasta aquí la explicación, según la tradición judía, de qué es el alma, y el cuerpo, que es algo diferente, son dos entidades, una terrenal y la otra espiritual, hasta aquí esta respuesta.